Por favor, doctor, venga para acá, es urgente, ¿sí? Gracias, muchas gracias. ¿Mi amor? Qué mierda me está pasando. Respira profundo. Por favor. Yo no era así. Tranquilízate. ¿Cómo me quebré así? Tranquilízate, ¿sí? Por favor, respira, ¿sí? Respira, mi amor, respira. Respira profundo, Weinstein ya está viniendo para acá, ¿sí? Vamos, tenés frío. La Fundación FEM nos donó seis colchones y tres camas marineras. Ah, y los chicos del Centro Estudiantes de la Facu me están ayudando un montón. Consiguieron sábanas y frazadas. ¿Qué más tenemos? Bueno, ah, una ONG nos va a donar un escritorio y dos tiros balanceados. ¿Qué me decís? Bien, 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 hija, bien. Yo no sé para qué hago todo esto, para qué te lo cuento si vos tenés la cabeza en cualquier lado. Es mucha gente, Rosario, la que nos está ayudando y vos no me estás dando bola. Si la sacan ilegalmente le van a tener que hacer documentos falsos, ¿no? Sí, ya sé, seguramente por un aeropuerto clandestino la van a sacar. Tanto esfuerzo y no tenemos nada. ¿Cómo que no tenemos nada? Conseguimos la casa, vamos a armar la casa. Hay mucha gente que nos está ayudando. Y cuando Juliana vuelva y la recuperemos, va a estar muy orgullosa. Belén, necesito hablar con la chica. Yo sé que no quieren. Ayúdame. Chicas, por favor. Yo sé que les duele mucho recordar todo lo que pasaron. Pero a Juliana me la van a sacar del país. Díganme lo que recuerden hasta el más mínimo detalle. Por favor. Perdóné que lo haya llamado así, urgencia, doctor, pero su paciente nos dio un buen susto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que estaba ahí con dos peones, ¿viste? Haciendo unos trabajos y de golpe me llamaban por teléfono. Me dan la mala noticia que un paquete de accionarios se cayó y bueno, ahí no paré. Me dio un poco de taquicardia, Pedro. Eso fue y después me quedaba como sin aire. Taquicardia, tenés 17-10. Estás hipertenso. ¿17-10? ¿Qué mucho? Sí, es mucho, es mucho. Es peligroso. Me parece que estás muy estresado. A ver, déjame que te revise un poco más. Respira con la boca abierta. Respira con la boca abierta. Sálvalo, por favor. Bueno, cuídate y descansa. Gracias, Pedro. Vendelo, por favor. Vamos. Entonces, ¿fue un cuadro de somatización nada más, de estrés? Sí, yo pienso que sí. Yo te di esas órdenes para que le hagan un electrocardiograma y un estudio un poco más intensivo. Y después, cuando tengas todo listo, ya me lo haces llegar. Yo le pido que me ayude, por favor, porque a mí no me escucha. Decime una cosa. ¿No será que algo le ha pasado que tiene que ver... No tiene que ver específicamente con este episodio y tiene que ver con alguna otra cosa más íntima, más personal? Que yo sepa no, pero bueno, a mí no... No me cuenta demasiado últimamente. Ajá. Bueno, está bien. Tratá de que descanse lo más posible, que coma con poca sal y que trate de evitar el café. ¿Puede comer carne? Que coma poca carne. Más bien verduras y esas cosas. Le va a ser bien. Lo que yo tengo miedo es que esto se vuelva a repetir. Bueno, yo espero que no. Si esto vuelve a suceder y los estudios dan bien, entonces yo les voy a recomendar a un amigo psiquiatra que tengo, que lo va a ayudar a averiguar un poco de dónde vienen todas estas cosas. Así que... ¿Usted logra que lo acepte? Dejalo por mi cuenta, que a mí me va a hacer caso. Gracias, doctor. Bueno, está bien. Anda tranquila. ¿Lo acompaño? No, no, no. Quédate con él. Quédate con él que le va a hacer un guiote. Gracias por todo. Hasta luego. ¿Qué va a hacer por estar bien? Tranquila, Nacho. Tranquila. Y esta gente no tiene ningún escrúpulo, ¿no? No tiene ningún miramiento en hacer cualquier cosa para despistar. Ahora, fíjese que mataron a una pobre muchacha que trabajaba de prostituta porque lo único que hizo fue contestar unas preguntas que yo le hice. Igual lo hicieron con un cómplice de ellos. Lo mataron y lo quisieron incriminar. Usted tampoco es muy conversado aquí, digamos, ¿no? Hablo de lo necesario. Una buena noticia fue que hace poquito mi mujer recibió una donación en dinero muy importante de una persona que está vinculada a la gente que está dándonos una mano, ¿no? Eso vino bien, teniendo en cuenta, imagínese que yo estoy acá adentro. ¿Y qué va a hacer tu mujer con esa plata? Bueno, seguir buscando a nuestra hija, ¿no? Y encontrar un lugar donde alojar y ayudar a estas pobres chicas que van rescatando. Qué corazón grande, ¿no? También la podría usar para ayudarte a vos. Digo, la justicia se mueve más rápido con Guita. Además, estando acá, te vendría bien tener unos mangos en el bolso. No. Pero la plata no se la dieron para eso. Nacha, lo salvaron, ¿no? Dante lo llevó de vuelta al sótano. No.